Señora Roxana Celia Fernández, ¿jura al pueblo de Río Negro, por la patria y su honor, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Sí, juro. Que así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda.